Vamos con otra cena espectacular preparada en 5 minutitos, lasaña de pan de molde, mira, queda increíble, fíjate que corte, que buenísima pinta, tienes que probarla, te va a encantar, wow! Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados, ahí, con calor, arriba y abajo y primer ingrediente, por supuesto, el pan de molde, que en muchos sitios llaman pan blandito, pan lactal, como lo llaman en tu país, ya sabes, en los comentarios me gusta saber, lo que vamos a hacer es aplastarlo, así, si no tienes un rodillo de cocina como este, no te preocupes, con una botella también funciona, lo importante es que quede planito, planito, como una hoja, mira, así, pues uno detrás de otro, enseguida lo tenemos, siguiente ingrediente, tomate frito, salsa de tomate, para que, también sirve ketchup, para untar con la brochita sobre nuestras rebanadas y nos va a quedar súper jugoso y llenito de sabor, así que, esparcemos bien, por una de las caras de nuestro pan de molde, pan de bimbo, que también decimos en España, siguiente ingrediente, relleno, jamón, cocido y queso de barra, uno que funda bien, una lonchita, para cada uno, ahí va, una, encima la otra, y ahora, enroscamos, fíjate que fácil, eh, hacemos un cilindro, lo tenemos listo, y así, con todos los trozos de pan que tenemos, cuando los tengas, los colocas así, en un molde en el que entren justitos, mira, a mí me han quedado perfectos, cinco, seguimos, huevos, necesitamos, tres huevos, dos que tengo ahí, y otro que va ahí, a esto, vamos a añadirle, pimienta negra recién molida, al gusto, un toquecito para darle sabor, y por supuesto, la inexcusable sal, que va a potenciar muchísimo el sabor, y le va súper bien, una pizquita, no te pases, batimos, y en cuanto lo tengamos, así, nos vamos a por el siguiente ingrediente, leche, 200 mililitros de leche, adentro, sí señor, esto va a quedar súper bueno, removemos, y mezclamos, bien, 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 será cuestión de segundos, y en cuanto lo tengas, viertes sobre nuestro pan enrolladito, ahí va, aquí vamos a esperar, un minutillo, a que se impregne súper bien, a que absorba, esta mezcla de huevo, para que nos quede fantástico, siguiente toque, un poquito más, de nuestra salsa de tomate, tomate frito, o en su defecto, ketchup, lo colocamos por encima, y lo esparcemos un poquito, en cuanto lo tengas, siguiente ingrediente, queso rallado, en mi caso, mozzarella rallada, ahí está, no sea rácano, échale una buena porción, repártela bien por toda la superficie de nuestra futura lasaña de pan de molde, y enseguida, al horno, adentro, 200 grados, 5 minutitos, pasado el tiempo, sacamos, y esta es la pinta que tiene que tener, el queso se ha fundido, nos ha quedado rustido por arriba, crujientito, y llenísimo de sabor, así que no hay más a la mesa, mira, que presencia tiene este plato, esta súper lasaña, preparada, en 5 minutitos, mira, está diciendo, cómeme, y ahora vamos a sacar un trozote, para que veáis la cremosidad, exactamente igual que la de una lasaña, como el queso se ha fundido, ahí está, como se desparrama, mira, wow, jugoso, llenísimo de sabor, y facilísimo de preparar. ¡Gracias!